La biciclucista caleña Guadalupe Palacio se coronó campeona del mundo en la categoría 14 años. En el Mundial de Ciclismo en Glasgow, Escocia, la Valle Caucana alcanza su tetracampeonato arbitral. Bueno, significa mucha emoción porque, o sea, todo el proceso que he llevado deportivamente, yo creo que eso también me ha ayudado mucho para ser una de las mejores de mi categoría, o la mejor de mi categoría, todas las mañanas, todas las tardes que uno le dedica al entrenamiento y no, me siento muy muy contenta. Bueno, significa mucha emoción, aunque estuvo muy parejo ese Mundial, la verdad ya las niñas están subiendo su nivel y fue muy muy emocionante pasar la meta de primera y eso era nomás lo que yo quería. Bueno, sigue una competencia en Colombia, validad nacional es en Estados Unidos y seguirme preparando para el próximo Mundial. Que es en Rojil.